Una pregunta que me hacen mucho es Si quiero perder peso, ¿qué es mejor? ¿Cuidar el entrenamiento o cuidar la dieta? Y yo siempre digo, ¿por qué hay que elegir? ¿Por qué? ¿Por qué siempre se me hacen estas preguntas en las que tenemos que elegir o una cosa o otra? No paro de escuchar preguntas como esta, ¿qué es mejor? ¿Hit o correr? ¿Ejercimiento anaeróbico o aeróbico? ¿Cuidar la dieta o suplementarse? ¿Ejercicio con pesas o correr? ¿Ejercicio de fuerza o 5x5? Etcétera, etcétera, etcétera En fin, creo que es algo que no tiene ningún sentido Y que no tenemos por qué elegir entre una opción o otra Podemos hacer ambas Pero volviendo al tema de qué es mejor para perder peso Si entrenar o hacer dieta Vamos a resolverlo poniendo dos posibles situaciones En la primera situación vamos a suponer que nuestro objetivo es el de ganar masa muscular Pues bien, si queremos ganar masa muscular ¿Qué es mejor? ¿Cuidar la dieta o el entrenamiento? Pues me temo que en este caso la única opción es las dos Y es que por mucho que entrenes y por muy bien que entrenes Si al final del día las calorías que ingieres no son superiores a las calorías que quemas No vas a ganar ni un gramo de masa muscular Ninguno Y por otro lado, por muy bien que lleves la dieta Por muy bien que te comas justo las calorías que necesitas Con los macronutrientes que necesitas Las vitaminas y los minerales Por muy bien que cuides eso, si no entrenas los resultados también van a ser nudos Y por lo tanto en esta primera situación la única opción que tenemos Si queremos conseguir el objetivo de ganar masa muscular Es cuidar ambos, tanto la dieta como el entrenamiento No hay más opciones Segunda situación Ahora nuestro objetivo va a ser el de perder algo de grasa y perder peso En este caso, ¿qué es más importante? ¿Cuidar la dieta o el entrenamiento? Pues bien, me temo que en este caso la respuesta es exactamente la misma Tenemos que cuidar las dos opciones Porque si cuidamos solo el entrenamiento y no cuidamos la dieta Al final, por muy bien que entrenemos Si la dieta no tiene un déficit calórico No vas a perder ni un gramo de peso Ni mucho menos de grasa Por otro lado, si decides cuidar la dieta Pero no cuidas el entrenamiento Probablemente al principio perderás algo de peso Pero te vas a estancar muy muy pronto Y al final, la mayoría del peso que vayas a perder Va a ser peso muscular Y esto es algo que no es nada saludable Y mucho menos estético Así que en este caso también La única opción es cuidar tanto la dieta como el entrenamiento No hay más Y una vez más trato de ser sincero con todos vosotros Y expresar mi opinión tal y como es Y es que sé que muchos de vosotros esperáis esa clave o esa solución Que va a hacer que perdáis peso O que ganáis masa muscular en cuestión de semanas Pero es que siento que esa clave o esa solución no existe Y aunque sé que si tratara de vender esa píldora mágica Por así decirlo Muchos la compraríais No quiero engañar a nadie Y me sentiría muy mal si lo hiciera Por eso, una vez más La conclusión de este vídeo es que si quieres perder peso O si quieres ganar masa muscular No vas a tener otra opción que cuidar tanto la dieta como el entrenamiento Es el único camino posible Y el único camino con el que vas a llegar a conseguir tu objetivo Sea cual sea Y una vez más, muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por ver este vídeo y llegar hasta el final Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like Y espero que te suscribas si es que no lo has hecho ya Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo